¿Cómo hacer una escultura? Escultura añadida. Haz un boceto de tu escultura. Dibuja siempre la escultura que piensas hacer antes de llevarlo a cabo. No tiene por qué ser un gran dibujo. Pero debe ayudarte a hacerte a la idea de dónde va cada cosa y cómo hacer las formas. Dibuja la escultura desde varios ángulos. También puedes hacer un boceto más detallado para las zonas que requieran mayor detalle. Crea la base. Si tu escultura tiene una base, es buena idea hacerla primero y después crear la escultura sobre ella. La base será menos resistente si la añades después. Puedes hacer la base de madera, metal, arcilla, piedra o cualquier otro material que prefieras. Crea la armadura. La armadura es la palabra que los escultores emplean para referirse al soporte de la estructura. Equivale al esqueleto de tu escultura. Evita que las piezas se rompan y aunque no todas las partes de tu escultura pueden necesitarla. Es importante para los brazos o piernas. Que se alejan del cuerpo y son puntos fáciles de romper. Las armaduras pueden hacerse de calibre para hilos, tuberías, tubos de PVC, madera, palos, tarugos o cualquier otro material que prefieras. Empieza por la médula de la pieza y haz ramas para las extremidades. Te resultará de ayuda utilizar el boceto. Especialmente si lo has dibujado a escala real. Fija la armadura a la base antes de continuar. Rellena la forma básica. Dependiendo de qué vas a hacer la escultura. Quizá quieras añadir una capa inferior de un material diferente. Es lo más común cuando se esculpe con arcilla de polímero. O plastilina. Una capa inferior ayuda a reducir el coste y peso de los materiales. Así que considera utilizar una. Los materiales más comunes son el papel de periódico. Ojalata o papel de aluminio. Cinta adhesiva o celo y cartulina. Une o pega suavemente este relleno a tu armadura. Creando las formas básicas de tu escultura. No te pases ya que tienes que dejar espacio en la habitación para hacer la escultura al completo. Ve de las formas grandes a las pequeñas. Empieza añadiendo el material elegido. Creando las piezas más grandes. Los grupos de músculos grandes. Y luego las más pequeñas. Los grupos de músculos pequeños. Ve de los detalles grandes a los más pequeños. Añade y quita material según necesites. Pero evita quitar demasiado ya que es difícil añadirlo de nuevo. Añade los detalles. Una vez que la forma general parezca completa. Empieza a difuminar. Esculpir y crear los detalles más delicados. Estos son por ejemplo el cabello. Ojos. Contorno y curvas de los músculos. Los dedos. Pies. Etcétera. Sigue añadiendo detalles a tu escultura hasta que parezca casi terminada. Añade la textura. El paso final de la creación de una escultura es añadirle textura. Si quieres. Es importante para darle un aspecto más real. Pero no necesario si tu línea de trabajo es otra diferente. Puedes usar herramientas de tallar para añadir la textura o crear las tuyas propias con las que. Tienes en casa. Con las herramientas apropiadas. La regla general para esculpir es que cuanto más pequeña es la punta. Más fino será el detalle creado con ella. Las herramientas en bucle sirven para raspar la arcilla. Pero cualquier herramienta con filo es más que apta para ello. Puedes hacer tus propias herramientas de bolas de hojalata. Grano de pimienta. Cepillos de dientes. Palillos. Cadenas o gargantillas. Rodamientos. Peines. Agujas de coser o tricotar. Cuchillos. Etcétera. Hornea o seca tu escultura. Necesitas hornear tu escultura o dejarla secar. Lo que sea apropiado para tu material. Sigue las instrucciones del fabricante de tu material. Pinta la escultura. Si quieres colorear o pintar tu escultura. Debes hacerlo después de hornearla. Puedes usar pinturas especiales dependiendo del material elegido. Pintar la arcilla de polímero. O plastilina. Por ejemplo. Requiere de un esmalte de modelismo. Mezcla materiales. Puedes dar un toque más interesante a tu escultura mezclando más materiales. Quizá la haga parecer más real o le dé un color o textura interesante a la pieza. Considera usar cosas como tela para la ropa o cabello falso o auténtico en lugar de esculpirlo. Escultura de reducción. Haz un boceto de la escultura. Empieza haciendo una versión rápida de tu escultura con arcilla, cera, etc. Que usarás como boceto. Úsala para tomar medidas y utilizarlas para esculpir la piedra u otro material. Esculpe la forma básica. Puedes tomar medidas básicas de tu escultura y marcar la piedra o madera por donde crees que deberás esculpir. Por ejemplo. Si sabes que tu escultura no será más alta de 35 centímetros. 14 pulgadas. Puedes cortar el material que sobrepase los 38 centímetros. 15 pulgadas. Deja espacio en la habitación para moverte y esculpir la forma básica de tu escultura. Usa una herramienta de medida. Usa una máquina u otro dispositivo de medida para medir tu escultura. Boceto. Y hacer las mismas. Medidas en la piedra o madera. Esculpe los detalles. Usa herramientas apropiadas para tu material para empezar a tallar el material y nivelar los puntos. ¿Qué hiciste usando la herramienta de medida? Lija tu escultura. Usa papel de lija o una lijadora para lijar tu escultura hasta que esté todo lo suave y lisa que quieras. Hecho. Añade cualquier detalle adicional que quieras y disfruta de tu escultura. Punto.